Un chango Listen to Paca Yo sé que hay tremenda intriga con el color Tremendo, dime que te diré No necesitamos soles ni bronceador Se ve a lo de usted Pero se te está olvidando un detalle fino Un detallito Esa raza que tú dices También tiene género masculino ¿Oíste? Mulado Pero qué rico Mulado Qué bonito Inteligente Bonitillo Y guapo Cómo se pone mulástico Mulado Lo que tú tienes, mi hijito Mulado Pero qué rico Inteligente Bonitillo Pero guapo Que yo la tiro una piquita Mulado Es la proteína del plato Con batería pa' rato Pa' darle leña que es la que enseña A todos ustedes que son hijas de maltrato Todo el tiempo Con la caja de bolas engrasada Sí, sí, yo sé que la fecha es la mitad Como dice por ahí La calidad es la calidad Pero si te equivocas Se ve que ola Mulado Pero qué rico Mulado Qué bonito Inteligente Bonitillo Y guapo Cómo se pone mulástico Mulado Lo que tú tienes, mi hijito Mulado Pero qué rico Inteligente Bonitillo Pero guapo Oye, mulado Digo no Mulado Ay Mula 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 El que no tiene con, no tiene cara pa' li, oye, díselo más que jay, que se vende, pa' de respeto, de café con leche, ay, todo el sabor completo, mulato, ay, que yo te pasto en tres, mulato, ay, que yo te pasto enjuado, inteligente, bonitillo y guapo, ya que es un chango pa'l rato, mulato, pa' que te deje arrebato, mulato, que yo me salgo en plato, inteligente, bonitillo, pero guapo, tú sabes que yo soy un perro, sabes, todo el mundo tiene que cogerle el hilo, el hilo, todo el mundo tiene que cogerle el corte, tú no quieres que me gustara, y que, y ahora que me guste, ¿qué vas a hacer? y vamos, mendieta music, un chango en la casa, se etiqueta, díselo más que jay, oye, rosa, todo esto es culpa tuya y yo, no pienso discutirlo tampoco, se los dejo a mi padrino. ¡Suscríbete al canal!